Pese al impacto del huracán Julia en el país, la producción de café en los departamentos de Matagalpa, Ginoteca y Nueva Segovia, no se vieron afectados dijo el presidente del sector cafetalero Juan Ramón Obregón, quien informó que este año las proyecciones de producción son de 3.8 millones de quintales. Estamos hablando de 3.8 millones de quintales, esa es la esperanza. Esperamos que todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno, por parte de los productores, por parte de todo el sector cafetalero, estamos listos para afrontar esta cosecha. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Café afirmó que este sábado se espera que este sector logre unos 700 millones en divisas al país y una generación más de 300.000 empleos de forma directa e indirecta, ya sea en corte del grano, beneficios y transformadores del grano de oro. Con el ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el sector cafetalero en la ciudad de Ginoteca, en vista de que ya estamos prácticamente de frente a la cosecha. Nunca hemos tenido el 100% de la mano de obra en cada finca, porque el café madura de manera generalizada en las zonas cafetaleras. Y por ejemplo, yo necesito 100 cortadores, el vecino necesita 50, entonces se distribuye la mano de obra. Pero no creemos que podamos tener problemas este año, porque los obreros están ahí esperando la cosecha. Obregón, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Café, afirmó que este sábado se realizará el lanzamiento del Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera, a como se hace en todos los años.